Tu cumbia Buenas tardes pasión Buenas tardes gente Esto es tu cumbia, sigo y dice si Vamos Oh, no, no Como dice Dice una historia aquí en mi cama Buscando tu cuerpo pero tu no estas Solo en contra no mas de crecer Tantas noches de noches calientes que no tengo mas En mi cuerpo tengo aun las muesas De noches y noches de amor sin parar De tu vientre volcán encendido Casi, casi listo para explotar Como hacer para olvidar El perfume de tu piel Sin mis sábanas está Y disfruto yo de él Y disfruto yo de él Como hacer para olvidar Tantas noches de placer Tantas noches de placer Rudo, dice Y le mandamos Y otra vez, y otra vez Tu cumbia mujer Para Sané Barbosa Y del Guara De Tulama Las Caletitas De Lima Perú Para toda la gente que nos sigue Para toda la gente que nos produce Si viene tu mamá Yo sé que soy un vago Que no tengo trabajo Que no tengo guita Ni coche importado Si viene tu papá Empieza a criticarme Que tengo el pelo largo Y la camisa suya No quiero afrontarme Quiero alcanzar con vos Quiero alcanzar con vos Vivir la fiesta y ser feliz, juntos nosotros, mientras el mundo sigue así Sintonizan, hagamos solos del amor Para toda la gente que no hay una vera, toda la gente en sus casas Para los hermanos de la Tony, para Walter de Agañaraz Para Dani, Carlos Contreras Para la familia de los músicos, para mi familia Para Reflexión, pa Para Decirio que nos hace la revera, para toda la gente que nos sigue Esto fue tu cumbia, muchas gracias Me pueden seguir en Instagram, Alexi Venegas Oficial Facebook, Alexi Venegas Paración Y Corzo, Miguel Vega Corporación Musical Muchas gracias Para Juan Núñez, para la gente que nos hace la ropa que nos viste Chau